Vamos con dos noticias, una de Messi y una sobre el futuro de Pochettino. Empezamos por la pulga. De vacaciones en Ibiza, Lionel Messi se cruzó con fanáticos en distintos lugares en el hotel y no dudó en detenerse para sacarse fotos y cumplir con los pedidos. El rosarino se encuentra de vacaciones junto a su familia y amigos y disfruta de su tiempo libre antes del regreso de la competencia en uno de los lujosos establecimientos que adquirió hace años. Con el párate que continúa en las ligas europeas antes del comienzo de la temporada que se detendrá para el Mundial de Qatar 2022, los futbolistas disfrutan de sus vacaciones y se muestran en distintos lugares del mundo. En el caso de Messi, eligió la ciudad española para pasar ese tiempo a puro relax. Por supuesto que no está solo. Además de Antonella Rucuzo y sus hijos, Tiago, Mateo y Ciro, también se encuentran junto a distintas amistades. En las últimas horas, se conocieron algunas imágenes de Messi y distintos futbolistas en el complejo. En primer lugar, se lo puede observar en un video junto a Luis Suárez mientras entra en un restaurante del hotel, con un look veraniego y totalmente relajados. Ambos tuvieron que atravesar la emoción de muchos de los presentes y una buena cantidad de pedidos de fotos y videos. En la grabación, ambos caminan entre las mesas y aceptan amablemente posar frente a los celulares. Por otra parte, también circuló otra grabación mientras el astro disfrutaba del sol en la fileta. Allí, el ex Barcelona hablaba junto a Germán Denny, quien protagonizó una curiosa situación. Leo, perdóname, pero ¿te puedo pedir un video para mis hijos que te aman? Se le escucha decir a una fanática que es quien sostiene el celular y captura las imágenes. A continuación, procedió a decirle los nombres de sus cuatro hijos. El problema fue que los enumeró muy rápido y Messi, que había accedido a grabar el saludo, no pudo recordarlos. Afortunadamente, el tanque Dennis, que presenció toda la escena, retuvo toda la información y le sopló los nombres a su amigo, que ahí sí pudo enviar un saludo. Las imágenes circularon en redes sociales y se difundieron mediante esa vía. Otra de las imágenes que se desprendió del viaje de los futbolistas fue la que subió el propio Suárez en su cuenta de Instagram. En su historia, el uruguayo fotografió al rosarino mientras dormía la siesta. Sobre la foto, chicaneó a su amigo por el particular horario que eligió para descansar. ¿Estás con sueño, papi? Son las 18.09. Dale, loco, escribió. Y es que aquí podéis ver precisamente a un Leo Messi relajado en la piscina, aquí junto a su gran amigo y excompañero en el Barcelona, Luis Suárez. Vamos ahora a hablar con el que ha sido el entrenador de Messi este último año en el PSG, Mauricio Pochettino, que está negociando con el PSG su salida. Cuando Mauricio Pochettino firmó contrato con el PSG acordó una cláusula de 2 millones de euros extra por el mero hecho de estar en el equipo para la temporada 2022-23. Los despachos del Parque de los Príncipes entienden que no tiene sentido pagárselos porque la 22-23 no ha llegado y él está fuera del proyecto, pero aún así los exige. Esta es la traba que está retrasando la incorporación de Christophe Galtier como nuevo técnico. Es el prestigioso medio francés L'Equipe el que ha sacado a la luz esta información. Galtier está a la espera de que las gestiones lleguen a buen puerto, pues ya ha concluido su separación del Niza que anunció tanto su salida como el desembarco de Lucien Favre como sustituto. Solo queda pues que los mandamases del París hagan su parte del trabajo. Sin esos 2 millones de euros que Pochettino exige, su finiquito quedaría en 15 kilos. En total pide 17, aunque pueda parecer que la diferencia entre uno y otro número es mínima. A tenor de las cantidades que se manejan es la clave que mantiene bloqueada la operación. Se espera que haya un consenso pronto.